El regalo, el atembada del día, vean esta belleza por la autopista norte con calle 185 A la altura del centro comercial Santa Fe, vean esta belleza tan hermosa Esto es un clásico, clásico, clásico de las grúas en Bogotá, vean esta belleza tan hermosa Que definitivamente Y Teות ¿Vas y acu von Us citizens? No puedo. Bien, bien. ¡Yo hijo! ¡Oh! Dú, 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 dú Aquí está el barrio Ahí ya se vio bien Uy, que puto ese manuel Bien, Diego No se me va allá La cortoja, la cortoja, la cortoja ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Segura com a concha, segura com a concha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale caña! ¡Despacio que caiga el agujero! ¡Te has cagado ahora! ¡Cagó Dios que ha llegado a la vuelta a la campana! ¡Tira pa'lante un poco! ¡Vamos hombre! ¡Tira un poco pa'lante! ¡Va'lante! ¡Espérate! ¡Pero espérate que viene el coche! ¡Oh Dios! ¡Espérate! ¡Pero espérate que viene el coche! ¡Vamos! 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 ¡Espérate! Gracias.